muy buenas gente si creo ya tenemos un día más con más efe andrómeda en el vídeo anterior estuvimos en la nave redicta en la gigantesca nave redicta buscando el motor núcleo motriz que sea se lo habían llevado los muy malotes por decirlo de alguna manera por llamarlos de una manera tenemos que ir a buscarlo por aquí que no sé si sea aquí o será otra pista y en el vídeo anterior también hicimos lo de el tugurio que es donde estamos ahora es lo último que hicimos que tuvieron lo limpiamos ahora tenemos dos misiones aquí que la vamos a coger ahora mismito y también hicimos el segundo monolito nos falta el tercero que está aquí y que seguramente hagamos en este vídeo aparte de eso tenemos que recuperar esto conseguir el tercer suministro médico y el puesto vale pues vamos a coger esto primero y a ver dónde nos donde nos mandan y que nos piden hacer a ver esto qué es aquí está arriba parece me caigo loco me caigo loco Hey, ¿tienes que asegurarte que los comms no están listos para la transmisión amplia? Uh, ¿qué? Ah, mierda... Huh, los comms solo fueron muertos. Así que Aenea tiene una fuente de agua secreta. Si ella no entrenar, será un desastre para todos los que vivan aquí. Esto impacta la survival de todos los que vivan aquí. Krogan, exiles, no importa. Necesitamos mejorar la situación si lo podemos. ¿Entonces estamos buscando agua? Esos scavengers hablaban sobre la seguridad alrededor de Aenea. Espero que hay algo ahí. ¿Esta es la 15, Claire? No... ¿Esta es donde se me ha ido? Aquí, creo. Sí, a la base de aquí. Eh, voy a ir a coger la otra. A ver, la voy a marcar para... Que me salga... Y es ahí enfrente. Espera, voy a coger el coche. Más que nada porque hace calor. Tenemos que salir de la zona de gato. Tenemos que salir de la zona de agosto. Tiene que salir de la cima. Es aquí. aquí o arriba aquí lo que dice la nave estrellada vale vamos a ver el mapa y a ver lo que tenemos más cerca la nave estrellada está aquí vale esto se hace aquí vale vamos a hacer este esto de aquí primero vamos a hacer primero los suministros bueno vamos a coger lo del tuburio y luego de suministro está al lado o hacemos primero el monolito nos vamos a hacer primero esto luego esto ido y el monolito pago para lo último me saldrá el arca que seguramente esté por aquí en medio y ya sólo me faltará esto de aquí en teoría vamos a ver vamos a ello a ver dónde está el coche lo que es de aquí lo que me conviene es ir venga loco no sé cómo cae por ahí el coche pero va bien puedo ir por aquí environment check temperatures are within acceptable parameters no tiene pinta no la voy a que intentarlo loco loco que me pongo nervioso vale ya ha salido vamos a rodear la montaña esta de las narices eso era una base igual de tipo de estilo por lo menos que me cae vale aquí es donde lo médico algo no de 12 ¿Queda alguien? ¿Dónde está el médico? El botiquín, quiero el botiquín Vale, pues ya está A ver, ¿dónde está mi coche? ¿Coche? ¿Serio? Sí que está ahí, pero ¿dónde está mi coche? ¿Está para aquí? Ahí, vale, ya lo veo Tompe el coche No pasa nada Y aquí es lo otro Que te tenemos que quitar el puesto a unos tíos Para uno que parece que son mejores personas Aquí hay un robot, ¿eh? No sé dónde está Muérete, puto Sacamos esto No te tenemos que ir Vamos a lo de más ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vale, viene el refuerzo ¡Bajad, bajad, bajad! ¡Caliente! ¿Ya están? Quedan, 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 quedan Vale, listo Vamos a coger las cosillas que son nuestras Tengo que mirar estas armas que me están dando Porque pueden ser bien bonorras Y yo no las estoy usando ¿Hay algo para mi? Parece que no Vale Hey Pathfinder, ¿estás vivo? La base es clara, como quieras Excelente, vamos a empezar preparaciones para el movimiento inmediatamente Vengan cuando puedas Podemos tener algo que hay que usar ¡Vale! Vale Pues ya vendremos a verle Vale Ah, por el motor ese El núcleo motor, motriz Ya está aquí Vamos al coche ¿Dónde está mi coche? Sí Sí Todavía no hay Vale, vaya vamos Creo que no sea una pista y que sea allá donde está el motor ¿Los? No A veces me preguntarles, ¿qué serían como Sid y la vida sea mejor? Tal vez lo preguntarles, ¿dónde vamos a tener una vida mejor? Tal vez no hubiamos creado para ser tan difícil Difficult Difficult es bueno, Vedra Tu tomaste lo que tenías y lo hiciste tuyo, eso es todo que alguno de nosotros Enseñando la nueva área donde el signaturo del remnant drive core fue detectado Necesitamos scanar la área para cerrar en el señal Gracias, Suvi Aún no puedo creer que Morda está tratando de construir una bomba Es demasiado malo Parece que hemos perdido la acción esta vez Me estoy quemando Esta es una pista, loco ¿Bien vi de esta pista cuando los que nos quedamos? Pasarenda, estoy escaneando el signaturo del remnant drive core Pero se hallo que no está aquí Sí, tengo esa pista Con eso lo que yo he dispecware, claramente ¿Qué pasa? Sam, ¿estas tú standos sarcástico? No, no intencional, sin embargo Listo, la respuesta era la que mi era considerada esa manera La remnant drive core debe ser poderoso Para que te pierda y morir Y el pertenece aquí Seguimos con el núcleo de la base de operaciones, que nos sigan, blablabla, la contraseña. La verdad es que sí, es un como un poco estúpido, pero bueno. ¿Y dónde tengo que ir ahora? Pues creo que es en donde el Tugurio, en donde no hemos podido entrar. Vale, pues mira, vamos a hacer primero esto. Conseguimos estas dos y vamos para allá. ¡Aaah, que me he quemado! ¡Ay, perdón, gente! ¡Joder! Para allá. ¡Aaah, si ya lo veo! ¡Estamos revisando ese camp, ¿verdad? ¡Cuidado con el bújero! ¡Que no creo que sea buena idea dejarse caer por ahí! ¡Aaah, que no creo que sea buena idea! ¡Aaah, que no creo que sea buena idea! ¡Vale! ¡Uf, uf! Tengo un par ahí de orientaciones más o menos, o me lo ha parecido a mí. Pasamos del bicho. Me da igual las construcciones de los carroñeros. Yo quiero el monolito. Que está aquí, ¿no? Está aquí. Pero no está aquí. Vamos a colgar esto. O hay una cueva. O está por otro lado. ¡Ahí estamos! ¡Vamos a mirar ese camp, ¿verdad? ¡No hay gente mala! ¡Craftfinder, su canister es volatil! ¡Suscríbete a la reacción! ¡Craftfinder, un señal de traje fue conectado a su canister! ¿Por qué? ¡Un conocido! ¡El señal es defunctado! ¡Hay más de más en otros sitios de los scavenger! ¿Dónde está el otro malote? ¡Ahí! Vale, el monolito está ahí. Vamos a ver. O sea, que cada pena está en convención. ¿Me convendría entonces ir primero aquí? Bueno, vamos a ver si hay enemigos. Y si no, bueno, tengo otras armas. Pero no tiene pinta de haber enemigos. Ya me exaltrían. Venga, sigue, loco. ¿Cómo es esto? Vale. Habrá que encontrar los grifos, como siempre. Y uno está ahí arriba. Y uno está ahí arriba. El otro está ahí. Y el otro está ahí detrás. Voy a conectar esto. A ver, ¿qué hace? No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Lo mismo de antes. Ahí no creo que llegue. Pero puedo hacer lo que hemos hecho antes. Que es intentar saltar ahí. Llegar y... Ya está. Me quito de rollos. Pues lo fácil que suben ellos, ¿eh? Vale. Pues vamos a activar esto. Ah, mira, aquí había otra consola relicta. Vamos a ver para qué servía. Vamos para subir al otro. Pero bueno, ya está. Vale, se ha activado el monolito. Escapar. Espera un segundo. Porque yo no he hecho el arca. O sea, ahora tenemos que ir aquí. La entrada de la cámara. Vale. Tenemos esta, que es lo de núcleo motriz. Voy a poner esto para ir para allá. Encuentro mi coche. Ahí. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ahí. Vamos a subir ahora. Vamos a subir. la temperatura ambiental es normal, el apoyo de vida está en la línea activando la instalación de la instalación automática las zonas de minería han sido añadidas a tu sistema de navegador activamos la cámara y estaremos al 100% ya que estoy... y para tenerlos todos, que creo que me falta sólo ese a menos de lo que sale en el mapa, voy a coger este y vamos a ir a hacer esto y ya me faltará sólo lo de la nave estrellada y lo de... bueno, lo del agua vale, pero esto lo quiero hacer ya vamos allá vamos allá no se olviden que tenemos que encontrar a la escena que tomó ese coro de drive antes de que el camino se vaya caliente a lo bruto, loco tío, a lo bruto hay una montaña en medio, pero bueno no puedo ir por ahí, creo, por el laico pero a su vez subo, loco como que me llamo proña lo mismo sube, 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 cabrón estamos ahí lo he dicho vale, está ahí es que me lo paso bomba haciendo el moñas con el cacharro este automáticos activados desplazando la estación de adelante que me ha disparado vais a morir voy a mandar a tu navegación de la navegación de la navegación de la navegación de la navegación tenemos todos no no creo que este se murió recientemente ah este quien es este este se murió de una enfermedad muy infecciosa no podemos dejar que esto se divulgue a nuestros pueblos ¿crees encontrar la fuente? posible probablemente si recibo más datos vale, creo que me van a dar una misión más ¿esto qué? no, vale vale al coche tengo que ir para allá 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 no sé exactamente si este es el camino pero creo que sí ya he estado ahí o sea que en cuanto lo vea lo reconoceré vamos a decir laveza de la navegación de la navegación vale va a andar, ¿no? sí, sí, es esta es, es esta no sé por qué no me dejan Antes también hemos llegado un poco a lo bestia. También hay que ir al siglo. Está allí, en la cueva esa, creo. Donde antes me he quedado atascado media hora. Vale. Que como me han dicho la contraseña, que por cierto la contraseña me la habían dicho ya, pero bueno. Uh, espera. No sé si hay algo así. Elemento cero. Y vamos a liarla. No sé si. 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 No sé. No sé si. Hola, Nexus. ¿Estás de vuelta? Estoy. Strux me dice que viste a obtener el Corte de Drive from my remnant ship. Eso es verdad. Y que lo vendiste a los scavengers que lo tomaron fuera del mundo para hacer un profit. ¿Por ti y ellos? Pregúntale a Strux. Strux es el que deberías interrogar. Dejad de los asuntos de Krogan, Nexus. Voy a interrogar a quien quiero. ¿Están todos los Krogan los escuchadores terrible? Espera. Clan Nackmore es una broma. Los perdidos de Chachanka, y ahora los perdidos de Helios. Morda ha perdido el Corte de Drive, y nuestra colonia está perdida. Tienes que hablar, Jorgal Strux. Tengo que hacer una colonia. Si hay un overlord, ellos deberían ser de la sangre de Krogan, Clan Jorgal. Tienes. Tienes que rescatar el Corte de Drive, y nos darán tan poderosos que el Nexus se bajará a nosotros. Excepto no puedes, porque lo tenemos. Ay, Drac. Quisiera ver cuánto tiempo antes de que se acercara. ¿Qué significa que lo tenemos? Dejad de que el Pathfinder responda a eso. A ver, vaya a ver si te interesa, está salvo. Nos han utilizado. Se lo cogí a Strux. Strux me trajo aquí por una locura. Él pagó a los Skavengers para tomar el Corte de Drive, y luego los mató por eso. Estoy impresionado, Strux. Tú eres más cómodo que la mayoría de los Clan Jorgal, incluso más inteligente. ¡Nakmor, Arrogance! Mi padre se acercó a entrar en tu Clan porque él admiro a tu padre. Él fue maravillado, llamado que no es worth matar. Pero ahora tengo que vestir, Morda, y Clan Nakmor va a pagar con la sangre. ¿En serio? Ya, perdón. ¿Cómo se acercó a la colonia? Echid a la colonia a riesgo por una que llevaron a través de la espalda? Realmente no es necesario matar a la colonia, Drorgl. ¡Suscríbete! ¡Nos de que conmigo! Ahora, ¿dónde la colonia de la colonia? ¡Párenla a descarga! Apenas así, a descarga? Es tan poderoso. ¡Suscríbete a la colonia! ¡Aparece a la colonia! ¡Esto nos hagan de detad! O sea, podría hacer lo mismo para Pedromos. Si mantienes ese drive core, es over entre el Krogan y el Nexus para siempre. Tienes que dar algo para eso. Es solo cierto. Nosotros nos hicimos. A lot. ¿Qué tal si unirnos con nuestra colonia con tu outpost? Give nos el drive core y nos vamos a ser amigos. Nueve a Chanka y Nexus. Mantienes y creas una soberana Krogan nation. No te abides por las leyes de la ley de Nexus o lo que te da nada, incluso la paz. Ryder, tengo que decir que el avance de Krogan histórico ha sido la causa de la guerra y el desastre para muchos, incluso el Krogan. Bueno. Quiero el posto. Ok, mortal, vamos a trabajar juntos. Puedes tener el drive core remnant. Y puedes configurar tu outpost aquí, Nexus. Todos vamos a ser amigos y prosperar, ¿verdad? Deberíamos que somos. Cuando estés listo, traiga a tu outpost aquí y ellos serán bienvenidos. Este es un gran día, Morda. Contrataremos a Addison y damos la noticia. Buena suerte, Overlord Morda. La noticia, esta ubicación es ideal para la ubicación de outpost. Puedes llamar a un outpost via el beacon. Lo vamos a dejar para el próximo vídeo. Lo crearé el puesto y las misiones que nos quedan, que no son demasiadas. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, doy like si queréis. Suscribiros si es que no lo estáis. Comentad todo lo que queráis. Compartid el vídeo si es que os ha gustado. Espero que os veáis en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Dau!